Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como todos los días, Jesucito que nos quiere enseñar tantas cosas lindas Jesús que viene a nuestro encuentro Jesús que nos acompaña Y Jesús que nos enseña Con los temas tan lindos y tan importantes Así como dice San Pedro cuando escribe a todos los cristianos Y a todos los niños también les llega la carta de San Pedro Y dice que tenemos que dar razones de nuestra fe Niños, Melissa, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dar? Razones de nuestra fe Razones de nuestra fe Eso quiere decir, queridos niños Que tenemos que saber explicar nuestra fe Que nosotros tenemos que estar seguros De aquello que creemos Nosotros, queridos niños, tenemos que estar convencidos De lo que Dios quiere de nosotros Muy bien, queridos niños Y hoy en este día tan especial, querida Melissa Tenemos un tema importante, como siempre ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy, Melissa? El tema del día de hoy El mensaje del profeta Oseas El mensaje del profeta Oseas Vamos a repetir todos niños, todos juntos El mensaje del profeta Oseas Muy bien, entonces eso es lo que vamos a escuchar a través de la Biblia Y como siempre, son ustedes, queridos niños, que me están acompañando También si alguno de ustedes quiere venir a ayudarme Quiere venir a leer y quiere venir a explicar algo Y así también aprendemos, queridos niños A través de este programa de la televisión ¿Entienden? Todos, todos los niños están invitados Pero para eso hay que prepararse, queridos niños ¿Entienden? Bueno, vamos a escuchar desde la Biblia, queridos niños Escuchemos con atención la palabra de Dios Que nos leen nuestras compañeritas Lectura del libro del profeta Oseas Y los hijos de Israel serán tan numerosos como la arena del mar No pueden contarse ni medirse Entonces, en vez de decirles Ustedes no son mi pueblo Les dirán Ustedes son los hijos del Dios vivo Se reunirán los hijos de Judá y los de Israel Bajo un solo jefe Y desbordarán los límites del país Porque el día de Israel será un gran día Palabra de Dios Te alabamos, Señor Y te alabamos, Señor Después de haber escuchado Esto que nos cuenta del profeta Oseas ¿Cuál era el tema, querida Melisa, del día de hoy? El mensaje del profeta Oseas El mensaje del profeta Oseas Tenemos que aprender, tenemos que conocer ¿Qué nos dice Oseas? ¿Qué nos dice este profeta? Cada uno tiene que saber, queridos niños Que hay un profeta ¿Qué se llama, querida Melisa? ¿Cómo se llama? Oseas Oseas Ese es el nombre de este profeta Y entonces vamos a ir aprendiendo Y vamos a ir conociendo este mensaje tan lindo Pero para eso ustedes también tengan su Biblia, queridos niños Sepan buscar, encontrar Donde se encuentra ese libro del profeta Oseas Nosotros vamos a volver enseguida Y ustedes ahí con su cuadernito Para anotar todo, todo, todo lo que Jesús nos enseña Vamos a volver nosotros enseguida Con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo a nuestros clientes En los dueños de casa Sorteamos una casa a estrenar En la ciudad de Luque 20 millones en efectivo Y 20 millones en órdenes de compras Del 2 de julio al 2 de octubre Con tus compras A partir de 30.000 guaraníes Ya generas un cupón automáticamente Seguinos en las redes sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte del paso a paso de la obra También podés realizar tus compras Desde donde estés Ingresando a www.sancayetano.com.py ¿Quieren aprender algo más Sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números Y el libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos En nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe Todos invitados No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñan de Yara Ñe Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Y les dio el poder Para expulsar demonios Y curar todas las enfermedades La Arquidiócesis de la Santísima Asunción Les invita a las jornadas de liberación y sanación Con el Padre José Antonio Fortea Y el Padre Víctor Luis Cabañas Este 23 y 24 de octubre de 2021 En el Centro de la Renovación Carismática Padre Vicente Bugado Asunción, Paraguay Más informes al 0994-381-348 Niños, niños Estamos volviendo con nuestra Catequesis Aprendiendo con Jesús Hoy tenemos un tema muy importante Querida Melisa El mensaje del profeta Oseas Qué lindo El mensaje del profeta Oseas Que nosotros tenemos aquí para aprender Cosas lindas con Jesús Entonces estén así Así tiene que estar la orejita Porque tenemos que escuchar Lo que Dios nos dice Escuchamos entonces a Melisa Que nos transmite en el mensaje El profeta Oseas El adulterio en el que han caído El pueblo de Dios Consiste en la adoración de los dioses cananeos Descrita por varios profetas Como rebelión contra el Señor Es decir, apostasía Se dan cuenta, queridos niños Dice que aquí hay un pecado Terrible, terrible Que el pueblo está comenzando a cometer Es, le llaman El adulterio contra Dios Esto, queridos niños Nosotros tenemos que entender Tenemos que saber Qué está queriendo significar Queridos niños Dice que la palabra es Apostasía ¿Cómo es la palabra, querida Melisa? Apostasía Apostasía Quiere decir Que uno al comienzo Está con Dios Está con Jesús Está con la iglesia Y después ¿Qué hace, chicos? Chau, chau, chau Y se despide Y sale de la iglesia Y no le escucha más a Jesús Y no le escucha más a Dios Y se va y se hace engañar Por otros, queridos niños Tantas apostasías Y a eso le llama el profeta Oseas Adulterio ¿Cómo le llama, queridos niños? Aquel que se aleja de Dios Adulterio Adulterar Es decir Hacer una cosa falsa Eso quiere decir Esto no te corresponde Esto es falso Es un Dios falso Pero sin embargo El pueblo de Israel No le quería escuchar entonces A Oseas A su mensaje Y por eso Se retira Y se aleja Vamos a escuchar, queridos niños Y vamos a seguir Atentos a lo que el profeta Oseas Nos quiere enseñar Estas acusaciones De adulterio Y fornicación No solo se refieren A la adoración De otros dioses Y a la participación En esos cultos Sino también A las alianzas políticas Con otras naciones Queridos niños Aquí entonces Está una explicación Muy importante Por una parte Decíamos que Se han olvidado de Dios Se han alejado de Dios No le quieren escuchar a Dios Tienen otros dioses Ah, también nosotros Queridos niños Muchas veces Tenemos otros dioses Nos interesa Solamente el dinero Nos interesa Solamente el placer Lo que nos gusta Nos interesa Solamente los jueguitos O cualquier otra cosa Queridos niños Menos, menos Acercarnos A Dios Entonces Ante esta situación Viene el profeta Oseas Y nos vuelve a recordar Que Dios nos quiere Y que Dios nos llama Y que dejemos de ser Adúlteros Entonces queridos niños ¿Qué es lo que tenemos Que dejar de ser? Adúlteros Adúlteros Es decir Adulterar Falsear las cosas Porque también eso Es con respecto a Dios Pero también es con respecto A otras cosas Que nosotros Hacemos en el mundo Vamos a seguir Escuchando un poquitito más Como nos sigue hablando El profeta Oseas De Judá no se dice Que haya recibido Carta de divorcio Pero Israel A pesar de haberla recibido Sigue siendo objeto Del llamado de Dios A la reconciliación Porque el Señor Es misericordioso Y no guarda Record para siempre Además del llamado Al arrepentimiento Hay una profecía De restauración Que incluye A todas las naciones De la tierra Este mensaje Llamado a la conversión A pesar de la rebelión Se escuchará Una y otra vez En el Nuevo Testamento Pero con límites Queridos niños Entonces aquí Nos damos cuenta Cómo nos encontramos Con Jesús Cómo nosotros Vemos Que Jesús Que Dios Nos ofrece Su manito Y nos dice Yo les quiero rescatar Yo les voy a volver A sacar De esa situación De adulterio Les voy a volver A sacar De esa situación De ir detrás De los falsos Dioses Yo les voy a ayudar Porque Dios Es misericordioso Querida Melissa Queridos niños ¿Cómo es Dios? Misericordioso Dios es Entonces Queridos niños Misericordiosos Vamos a repetir Todos juntos Dios Es Misericordioso Muy bien Eso es importante Que entendamos Y por eso Viene la propuesta ¿Verdad? De Dios Y dice A pesar de que Estás en el pecado Israel Y eso nos dice A nosotros A pesar de que Estamos en el pecado Nosotros Que nos hemos olvidado De Dios Que no nos vamos A la misa Que no queremos Comulgar Que no queremos Confesarnos Y entonces Ahí aparece Dios En su misericordia Y en su amor Porque nos quiere mucho Y nos quiere salvar Entonces Él dice Yo les ofrezco Vuelvan junto a mí Es como nuestra mamita Nuestro papito Que nos quiere tanto Y después nos dice Hijos míos Vengan conmigo Porque les quiero ofrecer Lo mejor Les quiero regalar Lo más lindo Que yo tengo Les quiero llevar conmigo A la misa Les quiero llevar conmigo A la Eucaristía Les quiero llevar conmigo Queridos chicos Para que ustedes Se puedan confesar ¿Entienden? Eso es Lo más lindo Y el regalo más grande Que tu papá Y que tu mamita Te pueden regalar Si papá y mamita No me regalan La posibilidad De irme a la misa La posibilidad De encontrarme con Dios La posibilidad De ir a confesarme Entonces Quiere decir Queridos niños Que hay algo Que está Fallando Tenemos que enamorarnos Más de Dios Buscarle a Dios Porque Él es misericordia Y amor Muy bien queridos niños Nosotros vamos a volver Enseguida Y estén atentos Siempre con su orejita Porque volvemos Con nuestra catequesis Aprendiendo Con Jesús Ñandellar Añeé Ofrece el curso Modular Básico Para la Plataforma Zoom Con un programa Académico Especial Por el mes De octubre Lunes Movimiento Profético Miércoles La Misericordia Del Señor Viernes Judas Cuando murió Todo por la Plataforma Zoom De 20 a 21 horas Más Informes Al 0981 505 036 Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Y como todos 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 los días Nosotros queridos niños Nos encontramos Para aprender Cosas lindas Y hoy con un tema Que estamos aprendiendo Que cosa querida Melisa El mensaje Del profeta Oseas Todos juntos Queridos niños Hoy estamos aprendiendo Sobre El mensaje Del profeta Oseas Bueno Y entonces Por eso que estamos Conociendo Lo que nos enseña Y lo que nos dice Así como escuchamos En la palabra De Dios ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? El profeta Oseas Queridos niños Todos tenemos que aprender Todos tenemos que Tener algo En nuestro corazoncito Porque hemos aprendido Lo que nos dice El profeta Oseas Oseas Y vamos a escuchar ¿Qué es lo que ahora Nos quiere enseñar? Jesucito La metáfora matrimonial En el antiguo Israel Luego habrá que ver Si Oseas Permanece En esa misma línea O si se desvía De alguna manera Muy bien Queridos niños Se dan cuenta Que aquí Oseas Comienza a utilizar Dice Una metáfora Es decir Queridos niños Una comparación Él comienza a decir Que la relación De amor Que tiene que haber De nosotros Con Dios Es como del matrimonio Por eso dice La metáfora Matrimonial ¿Cómo dice Queridos niños? La metáfora matrimonial Porque entonces Te está comparando Nuestro amor Que tiene que haber Nosotros Con Dios Es como un matrimonio Papito y mamita Que se aman Que se quieren Así tiene que hacer Y más fuerte aún El amor que existe Entre nosotros Con Dios Pero algunas veces Queridos chicos Justamente porque Hay muchos problemas Algunas veces Dice Bueno Esta metáfora No siempre No siempre Explica todo bien Por algunos problemas Culturales Por algunos problemas Que lastimosamente Nosotros Vivimos En nuestra sociedad Y eso es cierto Queridos niños Porque muchas veces No vivimos También ese amor Tan profundo Que tiene que haber En nuestra familia En nuestra casa Y por eso nos dice Que esta metáfora Matrimonial Que utiliza Para hablarnos Del amor Y de la relación De Dios Con su pueblo A veces No nos dice Todo Por estos problemitas Vamos a seguir Escuchando Un poquitito más Queridos niños Lo que nos dice Hoy Jesús Estudios recienten Concluyen que la imagen Del profeta Casado con una mujer Infiel Es problemática Dada sus connotaciones En ocasiones Pornográficas Y por la violencia Contra la mujer Que pareciera justificar Especialmente En Jeremías Y Ezequiel Además Pareciera mostrar A la mujer Como esencialmente Pecaminosa Y Para completar No es el tipo De metáfora Que un predicador Pueda suavizar O reemplazar Para quitarle Lo problemático Se dan cuenta Queridos niños Aquí está El aspecto Problemático Cuando se le presenta A una mujer ¿Verdad? Que está haciendo Las cosas Muy mal Entonces No es Dice la mejor Metáfora A pesar de que Es una metáfora Una comparación Queridos niños Muy fuerte Muy directa Porque el profeta Oseas Lo que quiere enseñarnos Es que Cuando nos queremos Cuando nos dejamos De lado Cuando le dejamos Y le abandonamos A Dios Es como cuando Nosotros estamos Peleados Y ese es el problema Que muchas veces Nosotros vemos La relación Entre las personas Queridos niños Porque al final La palabra de Dios A través del profeta Oseas Nos quiere ayudar A amarnos A querernos Y no ser así De esta manera Algo infiel Algo que se aleja De Dios Algo que vive Y hace por su cuenta Queridos niños Vamos a seguir Escuchando Que más Nos enseña hoy Jesús En esta catequesis Toca preguntar Si la metáfora Que se crea Afecta nuestra Perspectiva De las partes Que la componen Dios La mujer Israel Y el hombre ¿Qué le hace la metáfora A cada componente? La otra pregunta Es si estas metáforas Refuerzan los estereotipos Negativos Que ya existen Es decir ¿De qué manera Afectan las metáforas Así nuestra percepción De las mujeres Así las cosas No podemos pasar Por encima De estos textos Y decir Que es solo Una metáfora Como si el lenguaje Figurado Fuera decorativo Nada más Entonces Ahí está Queridos niños Lo que nos dice Hoy El profeta Oseas De cierta manera Esta imagen Que se utiliza aquí Nos puede golpear Un poco No es ninguna imagen Decorativa No es un adornito Simplemente Lo que está diciendo Sino que es una problemática Muy grande Es un problema Grande Queridos niños Cuando nosotros Nos damos cuenta Que somos Sobre todo Infieles A Dios Pero esa Infidelidad A Dios Es igual Que cuando nosotros Estamos todos peleados Esa infidelidad Esa cosa Negativa Que hay En nuestra relación Y eso es lo que Dios No quiere de nosotros Dios quiere Que nosotros Seamos fieles Que seamos buenos Que les sigamos Que escuchemos Su palabra Y que hagamos bien Las cosas Muy bien Queridos niños Nosotros vamos a volver Enseguida Con nuestra catequesis Aprendiendo Aprendiendo Con Jesús Y les dio el poder Para expulsar demonios Y curar Todas las enfermedades La arquidiócesis La arquidiócesis De la Santísima Asunción Les invita A las jornadas De liberación Y sanación Con el Padre José Antonio Fortea Y el Padre Víctor Luis Cabañas Este 23 y 24 de octubre De 2021 En el Centro De la Renovación Carismática Padre Vicente Bogado Asunción Paraguay Más informes Al 0994 381 348 Y cuando San Pablo Vio que me estaba despeinando Porque no entendía Lo que me quería explicar Así se me ponían los rulos Entonces me explica A través de Romanos Capítulo 6 Versículo 19 al 23 Póngale los ojos Fíjese Nos dice Cuando ustedes eran Esclavos del pecado No estaban al servicio Del bien ¿Y qué frutos Recogieron entonces? ¡Ay! Ustedes y yo sabremos Salmo 1 Dice Si es que ustedes No se ponen a estudiar La Biblia Van a ser llevados Por vientos De doctrina Cualquiera Te va a venir A llevar la nueva era El reiki El yoga Esas cosas A Dios no le gustan No, a él le gusta Que vayamos a la misa Que nos confesemos Y que comulguemos La sagrada La santa Eucaristía Hermanos queridos En el Evangelio Según San Lucas Capítulo 12 Versículos 49 al 53 Dice el Señor Yo vengo a traer fuego Vengo a traer espada Vengo a traer división Tres contra dos Dos contra tres Siempre va a haber mayoría Aquel que está con el Señor Jesucristo Él nos dice Que el que tiene La verdad Va a traer división En la familia Quedate del lado de Cristo Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy Una vez más Como siempre Con nuestra catequesis Que Jesús nos brinda Que Jesús nos regala Queridos niños ¿Cuál es el tema Del día de hoy Querida Melissa Queridos niños La imagen matrimonial Del profeta Oseas La imagen matrimonial Que nos presenta El profeta Oseas En su libro Él habla mucho Y hace esta comparación Queridos niños Del matrimonio Del amor que tiene que haber Entre Israel Y Dios El amor que tiene que haber También entre nosotros Y Dios Quiere decir eso Queridos chicos Bueno Entonces Ahora vamos a escuchar Que es lo que Jesús Nos quiere enseñar A través del profeta Oseas Para interpretar La presencia De la imagen matrimonial En Oseas Tenemos cuatro opciones Uno La imagen matrimonial Viene de la experiencia Del profeta En su propio matrimonio Esta opción Resulta difícil De comprobar Porque la única información Que tenemos Sobre el profeta Y su matrimonio Están en el libro De Oseas Y como la información Es poca Y lo único que hay Se refiere Al adulterio De Gomer Su mujer Al intérprete No le queda mucho Para reconstruir La historia De esta familia Queridos niños Se dan cuenta Que aquí No es fácil Entonces Porque la única Información Sobre el matrimonio De Oseas Con Gomer Es lo que encontramos En el libro Entonces No podemos Comparar mucho Porque es El mismo El que está Contando La situación Pero como les decía Aquí lo más importante Es la relación De Dios Con su pueblo Esa relación Que tiene que haber Como nosotros Entendemos El amor De la pareja El amor De la familia Así tiene que ser El amor Con Dios Queridos niños Que nos amamos Que verdaderamente Estamos Locos por Dios Porque le amamos Tanto Queridos niños Vamos a seguir Escuchando El segundo puntito De lo que hoy Nos enseña Jesús Segundo La metáfora Que utiliza Oseas Se fundamenta Y reacciona En contra Del culto De fertilidad De fertilidad A Baal En el Israel Del siglo Octavo El estudio De la religión Cananea Y su práctica En Israel Ha sido revisado En las últimas décadas Y Lo que antes Se asumía Como cierto Hoy no se da Por seguro Queridos niños Entonces aquí Están los estudios Para decir Cuál es la problemática De esta metáfora Sobre el matrimonio Que va hablando Oseas En su libro Lo que Oseas Va diciendo Aquí En la Biblia Parece que De cierta manera Queridos niños Hay ciertas cosas Que a nosotros Nos hacen pensar En esta relación Pero lo más importante Es que cuando Se quiebra Toda relación Entre nosotros Toda relación De la familia Toda relación Entre papá y mamá Eso es lo que crea Después el problema Como esta relación También que nosotros Quebramos con Dios Por eso Aquí Lo que utiliza Oseas El profeta Sobre la figura Matrimonial Es para darnos A entender Que amor grande Tiene que existir Para que exista Esa unión grande Y se pueda hacer Crecer Todo el amor De familia Vamos a seguir Escuchando los otros Puntitos Que el profeta Oseas Nos quiere Hoy enseñar Tercero El lenguaje Pacto grande Que tiene que ver Con Dios La comunicación Es menos especulativa Es menos especulativa Tiene a su favor El hecho De que si hay referencias En estos tratados A la infidelidad Conyugal Pero sigue siendo Insuficiente Porque no toma en cuenta Lo que sabemos De las leyes Y prácticas matrimoniales En el Medio Oriente Antiguo Incluyendo A Israel Ahí está Queridos niños Entonces Estas son algunas De las situaciones Problemáticas Que nosotros Encontramos Pero con este mensaje Y es lo más lindo Que nosotros Tenemos que aprender A pesar de todos Los problemitas Que siempre Un lenguaje Nos puede presentar Como en este caso Que no sabemos Todos los datos Cómo era En ese tiempo Esa alianza O cómo era Ese contrato Nos dice aquí De vasallaje Que existía Entre los pueblos Una alianza Con respecto A lo que era El matrimonio Y así sucesivamente No tenemos Todos los datos Pero nosotros Podemos intuir Y podemos darnos Cuenta Queridos niños Que Dios Nos habla Con esta hermosa Comparación De la familia Con esta hermosa Comparación Del matrimonio Justamente Para que nosotros También Estemos en esa Relación estrecha De amor De abrazo De cariño Así como papito Y mamita Se aman tanto Así también Nosotros Podamos Amarle A Dios Muy bien Vamos concluyendo Por el día de hoy Y vamos A hacer ahora Nuestra oracioncita Pidiendo al Señor Que nos acompañe Siempre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Y que la bendición Del Señor Descienda sobre Todos ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Queridos niños Con nuestra catequesis Aprendiendo Con Jesús Adiós Adiós